Anunciábamos que en la Argentina a partir del lunes 11 de abril va a haber un paro nacional de transporte de granos que tiene sus particularidades, pero vamos a aprovechar para hablar de esta problemática, hablemos del transporte, de la incidencia que el transporte tiene en la formación de nuestros precios tan mencionados por estos lares. Bueno, vamos a conversar con el director ejecutivo de la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Transporte de Cargas Roberto Rivero, quien saluda. Roberto, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Alfredo. ¿Cómo le va? Y buen día a la audiencia de Radio Nacional. ¿Cómo están ustedes? Bueno, sabemos que inician un paro nacional de transporte de granos con sus particularidades en la región a partir del 11 de abril, pero quiero consultarle puntualmente en forma inicial, Roberto, ¿cómo los está afectando? Bueno, esto que se menciona aparece como tema problemático a nivel nacional, que es la escasez de gasoil. Bien. Alfredo, ¿me permite una aclaración previa, muy breve? Sí, claro. Sí, sí. Me quería especificar que la federación que está convocando un paro para el día lunes 11 es una federación que se llama CETRA. CETRA, sí. Sí, nosotros somos FADEAC. FADEAC no está en esa línea de acciones directas porque brevemente le explico. Sí, sí, claro. Esta federación básicamente nuclea a transportistas de granos, le diría casi con exclusividad. Ah, está bien. FADEAC es muchísimo más abarcativa de las distintas líneas de transporte. En FADEAC hay cargas peligrosas. Imaginen, para poner no la nafta, pero el petróleo, sino oxígeno para los hospitales. Nada menos. Nosotros tenemos, nos llamamos a una prudencia... ¿Y no comparten esta decisión de medida de fuerza de CETRA? No, la verdad que nuestros asociados no la comparten por lo que yo le estaba diciendo, Alfredo. Creemos que es un agravamiento, es provocar un agravamiento de la situación y sería, en algunos casos, privar a los argentinos de recibir ya no granos, sino alimentos que son esenciales para... Entonces, me parece que la actitud prudente que tomó nuestra federación es dialogar, instar al diálogo, pedir audiencia, mover esa instancia. Obviamente que es más difícil que la acción directa, ¿no? Porque bater el tablero siempre es más fácil que tomar medidas prudentes. Pero bueno, eso nada más que como aclaración plena. Roberto, más allá de compartir, por ejemplo, la preocupación que está existiendo hoy por hoy con el suministro de gasoil para los vehículos, ¿no? No, no, por supuesto. Esa es la segunda pregunta que hacías, Alfredo. Y realmente, bueno, acá hay un problemón, ¿no? Nosotros, con una radio colega de la provincia, lo anticipábamos la semana pasada que esto se iba a ir agravando y teníamos razón, se agravó, a punto tal que hoy tenés o existen en la República Argentina que tiene una combinación de escasez, aumento de precio, un problema internacional, porque no hay que negarlo, y la nuestra, ¿no? Nuestra avivada, si querés, generalizada, que no hace otra cosa que convertir esto en un círculo vicioso, porque realmente en esta época del año se aumenta muchísimo la demanda de gasoil porque coincide con, en una región importante del país, con el levantamiento de la cosecha novesa y la exportación de ese grano. Entonces, sumado a la demanda general del transporte de mercaderías en general, me refiero, tenés puntualmente este pico de demanda de mayor transporte de grano y mayor demanda de combustible porque se le suma al camión, los equipos, las cosechadoras, los equipos. Entonces, bueno, y Argentina no se autoabastece de gasoil. Exactamente. Argentina tiene aproximadamente un porcentaje entre el 25 y el 30% y lo tiene que importar. Y, bueno, para importar el gasoil no se paga el precio del barril criollo, esto a lo mejor es demasiado específico, demasiado técnico, pero hay un precio internacional que es un barril que se conoce con la sigla Brent, que es casi el doble del valor del barril criollo. Imaginá un barril criollo de 60 dólares, el Brent está entre 110 y 120. Entonces la petrolera, para traer y refinar ese gasoil al país, tiene que pagar ese valor. Después no lo puede reflejar en el precio de venta del combustible. Claro. Así que es un problema. ¿Qué hay de cierto en esto que se menciona en los medios de comunicación porteños, por ejemplo, o de Nación, en que hasta un determinado nivel vende gasoil a transportista y por encima de esa cantidad ya se lo pretenden vender al precio internacional? A ver, sí. Ahí hay una frase que anda dando vueltas por ahí que es el gasoil blue. El gasoil blue, tal cual. Bueno, bueno, esto no es generalizado. Lo que pasa es que hay zonas donde hay mayor demanda que hay. Un precio de gasoil del surtidor, que puede variar entre 110, 130, 140. También hay una diáfora que es muy difícil de seguir, pero por sobre ese precio de facturación, para que te lo vendan, hay que pagar, qué sé yo, 30 pesos más por litro para tener el gasoil. Entonces el gasoil se va a 170 pesos. Claro. 140, valor surtidor, 30 pesos en negro. Eso pasa, a veces forma parte de lo que te decía. Ahora, esto de alguna manera significa que el que está vendiendo ese gasoil no es que no tenga gasoil, sino que no lo quiere vender al precio que lo tiene que vender. Bueno, ahí, Alfredo, parte de eso hay. Y parte de eso también hay de la gente que trabaja con principios y con cierta soledad que no tiene. Pero hay de todo, hay de todo. Es decir, no podríamos tener un concepto único, pero existe el gasoil blue y existe el estacionero que tiene cupos y que cuando se le acaba el gasoil tiene que esperar dos días o al día siguiente y a lo mejor vos tenés un camión que está haciendo un recorrido, por ejemplo, con ganado, y se tiene que quedar a pasar la noche con todos los riesgos que implica para el animal que está en pie, problemas de muerte del animal o lo que fuere, pero bueno, no puede volver a su lugar de origen porque no le alcanza. O sea, para tener idea de las magnitudes, un camión, un tanque de combustible de un camión carga 300 litros y a lo mejor hay recorridos que son de 800 kilómetros, 400 kilómetros, que se necesita un tanque lleno de vuelta y no se puede arriesgar a quedarse en el medio de la ruta sin gasoil. Claro, ahí estaba la pregunta teniendo en cuenta que nosotros nos abastecemos en gran porcentaje vía camión. Es decir, vía el transporte que viene del continente o que tiene que volver al continente. Teniendo en cuenta esta realidad respecto al gasoil, ¿entienden que puede haber restricción de los transportes que habitualmente nos llegan? A ver, yo creo que no es imprudente descartarlo, lo que vos estás diciendo. Porque esto va a producir una espiral, esta escasez va a producir una espiral de restricciones. A lo mejor el viaje que antes tardaba para llegar a la isla, a lo mejor tres días, ahora va a tardar cuatro. Porque para abastecerse de gasoil le va a costar más al transportista. Muchos nos mencionaban que había empresas que estaban pensando muy bien en cuándo enviar el transporte, teniendo en cuenta que no estaba asegurada vuelta. Exacto, exacto. Sí, sí, esto va a pasar. Es decir, esto va a pasar si seguimos con este problema que lo estamos viendo. O sea, se está agravando, hay consecuencias particulares en un lugar o en otro. Nosotros, la federación hoy tiene una convocatoria por la tarde en el Ministerio de Transporte, junto con funcionarios de la Secretaría de Energía, y vamos a ver cómo podemos avanzar. Porque bueno, hay muchísima intranquilidad, muchísima incertidumbre. En esto que vos puntualizabas, hay otras cuestiones también que se vienen, que vos también las preguntabas en principio, que es, bueno, vamos a suponer que se hace la típica. Aumente el precio del gasoil. Sí. Un 20%. Sí. Esto que significa automáticamente en el razonamiento que se ha instalado. Bueno, aumentan los alimentos un 20%. Sí. Y esto realmente no debería suceder, Alfredo. Porque mirá, si me permitís, te robo un minuto y te pongo un ejemplo sencillo, fácil de entender. Sí. Suponete el traslado de un aceite envasado en botellas de un litro. Sí. No, un recorrido de 700 kilómetros, vamos a hacerlo lejos de Tierra del Fuego, pero más o menos algo que es Cañuela, Bahía Blanca. Sí. 700 kilómetros. Un flete pagado hoy en una tarifa buena. Claro, ponemos ejemplo del flete porque es lo que se menciona, incide más en el precio de un producto cuando llega al destino final. Siempre, claro. Siempre. Esto, viste, es como una bola ahora. Sí. Imaginando que, por ejemplo, hay un aumento del combustible. Y la gente dice, chau, ¿aumentó el combustible? Lo que aumentó el combustible... Proporcionalmente el flete. Y no tendría que ser así, porque fíjate el ejemplo que te voy a dar. Decíamos 700 kilómetros, un flete, Cañuelas, Bahía Blanca, con botellas de aceite del productor, envasadas en pales, 120.000 pesos es lo que cobra la empresa que hace el transporte. Cada, digamos, cada camión lleva aproximadamente 28.000 kilos o 28 toneladas en su capacidad. Y esa botella de aceite se vende en un punto de venta de esa ciudad en 250 pesos. Teniendo en cuenta que son 120.000 pesos divididos los 28.000 kilos, la incidencia del flete en el precio que te dije de 250 pesos es del 1,71%. Son 4 pesos con 30 centavos. Ahora, si imaginás que ese flete o el gasoil aumenta el 20%, ese flete aumenta el 20%, te vas a 144.000 pesos, esa misma distancia. Es decir, que el producto, si sucediera eso, debería aumentar 5 pesos. Claro. Y sin embargo no va a pasar esto. Seguramente que no va a pasar. Bueno, no va a pasar, o sea, no va a aumentar el flete, pero va a aumentar el producto. Sí, claro, va a aumentar el... O sea, no va a aumentar el flete en la proporción que aumente el producto, quiero decir, ¿no? Exactamente, exactamente. Por eso es que tenemos que buscarle una solución porque esto va a llevar otra vez al círculo vicioso porque, a ver, si no nos sacamos de encima los granos, la cosecha, la exportación, no van a entrar dólares al país. Se van a producir las restricciones que estábamos hablando de comienzo. Va a haber mayor tardanza en recibir las mercaderías. Bueno, un sinnúmero de inconvenientes. Entonces, por eso es que instamos nosotros tanto a una rápida solución de problemas. Bueno, hoy van a estar reunidos con las autoridades nacionales, ¿no? Así es. Bueno, y como diagnósticos que les pregunten, de estos componentes que hemos mencionado, ¿qué hace al precio final de un producto? ¿Qué hace finalmente a la inflación? ¿Qué es lo que entienden ustedes hoy que está priorizándose? ¿Qué es lo que aparece como prioritario en este componente tan preocupante? ¿La especulación, la escasez del combustible, el malclima, la duda? No, 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 no. Creo que la escasez es un hecho que no se puede soslayar. Ahora, dentro del índice de costos del transporte, hoy día tenés, con los aumentos que hubo en febrero y con los que hay en marzo, el índice de costos que elaboran nuestra federación para marzo da un 9%. Ese índice está compuesto por 11 rubros. Hoy, el rubro que más aumentó es combustible y le sigue neumáticos. Pero sí, es así. Está bien. Bueno, Roberto, estamos conversando a ver cómo les va hoy en el encuentro con las autoridades nacionales. Le agradezco el contacto. No, por favor, muy buenos días. Muy amable, muchas gracias.